A continuación, una nueva emisión del Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 9 de agosto del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el Sorteo El Motilón número 10342. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Bien, muchísima suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 pre-sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander, usted podrá hacer lotería y chance enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y por supuesto hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... 9 7 0 6 Ganadores con el Superpleno 9706 Ganadores con el Pleno 706 Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal, así generamos más salud y empleo para la región. Feliz noche.